Tenemos experiencia y hemos conocido en nuestra carrera profesional a muchos agresores sexuales. Sabemos que es una reacción de libro. Culparla a ella, dejarla como mentirosa y victimizarse él, entre otras lindezas que solo hacen más pequeños a los agresores y muchas veces provocan que ellas reclamen más justicia y reparación. Con esta contundencia, se ha mostrado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, tras las graves declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol. Entrevistada en la cadena SER, Vicky Rosel ha criticado duramente las palabras de Luis Rubiales y ha querido detallar cuáles van a ser los pasos a seguir por el Gobierno y el Ministerio de Igualdad. Una actuación que tal como recalca la delegada del Gobierno, se va a basar en aplicar la nueva ley de libertad sexual, en la que se contempla claramente las penas que conllevan casos como este. Por último, Vicky Rosel también ha querido recalcar el papel que se juega la propia España y cómo la actuación con el caso Rubiales debe ser un ejemplo a nivel internacional de los avances legales conseguidos por este país en materia de igualdad. Tenemos experiencia y hemos conocido en nuestra carrera profesional a muchos agresores sexuales, sabemos que es una reacción de libro, de libro. Culparla a ella, dejarla como mentirosa y victimizarse él, entre otras lindezas que solo hacen más pequeños a los agresores y muchas veces provocan que ellas reclamen más justicia y reparación. Creo que Europa y el mundo están esperando de España una reacción como el país que somos referente en la lucha contra las violencias machistas. Creo que si se demanda que se aplique la ley española, va a ser un ejemplo, porque la ley española prevé la inhabilitación profesional como plena facultativa, que en este caso yo creo que es muy propia de su imposición, porque ha sido en el ámbito profesional donde se ha desarrollado esta acción y prevé desde la ley solo sigue así, desde la reforma de 2022, por primera vez como obligatoria. Una pena que es no volver a trabajar ni siquiera en actividades no retribuidas con menores de edad, es decir, ni en los cuerpos técnicos, ni entrenando, ni en cualquier actividad con niñas ni con niños menores de 18 años a los que pueda dar tan mal ejemplo o tan mal trato este tipo de personas que hacen gala de este machismo y de este poco respeto por la libertad sexual. Ojalá haya una decisión que permita aplicar y que todo el mundo y todo el ámbito internacional vea hasta dónde ha llegado España en la legislación. La discusión no es más o menos tiempo de prisión, por supuesto que hay una proporcionalidad entre un tocamiento, un beso inconsentido y una violación grupal, por supuesto que sí, pero no por eso deja de ser delito y tener una respuesta que no solo protege a la mujer que directamente la ha sufrido, sino también a todas las demás y también a las que vienen detrás. Estamos respetando los tiempos, pero ofreciendo formación incluso masiva a los niveles de los cuerpos técnicos y al nivel deportivo y en particular asesoramiento, información y lo que puedan precisar las víctimas. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto.